Sencillamente colosal, Carlos Alsina apenas necesitó un minuto y medio para volver a definir al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, como un mentiroso de tomo y lomo. En una entrevista en lo de Évole, la sexta, el comunicador de más de uno, Onda Cero, fue directo a la yugular del inquilino de la Moncloa. Asegura que Pedro Sánchez ve la política como una competición que hay que ganar, algo que ha devaluado enormemente el valor del compromiso y la palabra política. Ya no hay principios ni coherencia. Pero además va directo al tema de la amnistía y frente a un Jordi Évole visiblemente incómodo, el periodista ha recordado que la amnistía no es una cosa de izquierdas y recuerda que se está pactando con un partido conservador y acusado de xenofobia y clasismo por muchos. Un brutal repaso que desmonta el proyecto político de Pedro Sánchez en apenas un minuto. No me alargo más y os dejo con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Para mí lo más esencial de la labor de Pedro Sánchez al frente del gobierno, y mira que han pasado cosas y que la pandemia, es su manera de conducirse en política. Esta idea que yo creo que tiene él de que lo principal es la competición política y ganar. Y eso, pues es un mérito, esto que yo digo, nunca da un balón por perdido, es verdad, eso demuestra una determinación. Pero yo creo que ha devaluado enormemente el valor del compromiso, de la palabra, de los principios, de la coherencia. Porque él va asumiendo la posición que en cada momento le conviene por pura utilidad, no creo que porque haya cambiado de opinión, sino porque creo que ha visto que es lo que en cada momento le es más útil defender. Iñaki Gabilondo dijo de Aznar que había sacado lo peor de él. ¿Tú crees que Pedro Sánchez ha sacado lo peor tuyo? No, en todo caso ahora sacado lo mejor mío. ¿Qué es? Que es la capacidad para defender el valor de la palabra y el valor de la verdad frente a quienes traten de convencernos de que la mentira es una cosa discutible y que si es útil, pues tampoco pasa nada por utilizarla, ¿no? Y esa es la esencia de mi crítica al presidente. Y no me gusta saber sobre todo el qué, que esto yo creo que es una cosa muy de nuestro país, que es como el presidente Sánchez es del PSOE y entonces es de izquierdas, todo lo que haga él es de izquierdas. Y todo el que se considere de izquierdas en España tiene que aplaudir lo que haga él, porque si no inmediatamente te sitúan en el otro lado o en la fachosfera esta que dicen ahora. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.